hola hola chicas bienvenidas sean todas a este nuevo vídeo hoy les muestro por acá como tengo mi casita y es momento de ordenarla y es por eso que les grabo este vídeo para que ustedes me estén acompañando como les mostré el cuarto de Aileen no lo voy a estar limpiando ya que ella ya lo limpió y lo tiene ordenado así que yo me voy a enfocar en lo que está la cocina comedor y una parte de lavamanos y pues chicas vamos a empezar con esta limpieza porque ya hace falta una limpieza pues bien ya que mis días atrás no ha sido de limpieza general así que poco a poco vamos a ir armando los vídeos con limpiezas pues a profundidad a ver cómo nos sale esta limpieza a ver para qué nos da a ver para qué nos toca y vean así está mi cocina tengo la basura rebosando muchachas porque ese bote de basura lo improvisé no era para eso y pues como vieron en vídeos anteriores el botecito de aquí de la cocina pues ya no servía entonces opté por agarrar este es por eso que se llena muy muy rápido sin palabras sin palabras pero es momento de actuar así que a continuación voy a estar haciendo la limpieza general de mi casa prácticamente general porque si pudieron ver el cuarto de mi hija está pues limpio está ordenado entonces mi limpieza pertenece aquí está la cocina comedor y parte de lavamanos el baño no lo voy a limpiar muchachas ahorita porque ocupa una limpieza muy muy profunda entonces lo voy a hacer en un vídeo y yo se los voy a grabar pero punto y aparte ok entonces es momento de empezar y pues espero que me acompañen y sean todas bienvenidas y bueno chicas yo empiezo aquí en la mesa voy a empezar a desalojar pone un poquito de orden y me llevo cada cosita a su lugar bueno por lo pronto ya quedó la mesa de las botanas de la venta ahora me paso al comedor y empiezo a llevar las cosas a cada lugarcito que le corresponde por ejemplo la camisa esa de trabajo la llevará ropa sucia y así llevo cositas a los cuartos a ver dónde las pongo no ya después las voy acomodando bien de ahí me paso a la cocina y empiezo a guardar los trastes que ya tengo escurridos los que ya tengo limpios también estuve acomodando los huevos como les digo estuve acomodando las cosas en cada lugar que le corresponde y de ahí muchachas me paso a lavar los trastes porque pues como pueden ver ahí tengo algunos trastes sucios y aprovecho para sacar lo que vamos a comer hoy que en este caso era un pescado lo saqué a descongelar fui por el cloro muchachas porque como ustedes saben y si pueden apreciar me salen hormiguitas y son de las que pican entonces trato de estar echando cloro para ver si con el aroma o el olor del cloro se van y así chicas no acostumbro yo a revolver el cloro pero en esta ocasión si lo vi muy muy necesario y como no quiero aburrirlas aquí me puse a lavar los trastes pero esperen un momento porque pues no las quiero tener aquí enfadas y bien allá salí miren ahí está la cubeta ahí está la alberca iba por agua para echarle al baño porque obviamente quiero reciclar esa agua como les comenté en el video anterior y vean escucho que algo sale corriendo así con pues escuchaba fuerte y vean ahí ay no salió de la bolsa de basura aquella vean entonces yo echándole la culpa a los estoy temblando porque me asustó de bulada salió corriendo ¿qué es esto mi amor? allá aquello que está arriba una iguana, un lagarto un cocodrilo pequeño ¿cómo se llama? chamaleón ¿cómo se llama mi amor? y listo miren ya lavé los trastes para no tenerlas aquí donde mismo pero pues todavía falta limpiar voy a estar limpiando el trapo de la mesa porque ya ven que pues hay que quedar la buena limpiada muchas veces la verdad me pasé de lanza yo me pasé de lanza porque estaba súper súper a gusto acostada en el sillón viendo videos viendo videos analizando qué va a ser de mi vida ¿por qué? ¿por qué? ya tengo que limpiar 24-7 pero la verdad muchachas me he dado unas vacaciones yo también me solté unas vacaciones me di vacaciones de verano y pues prácticamente he andado forogeando mucho estoy de remate pues ya se lo comenté en el video de donde me cambio ¿no? donde me alisto ahí con ustedes pues ahí me me abrí con ustedes y les estuve platicando pero pues realmente uno como mamá pues no no puede darse sus lujos tanto tiempo así que hay que ponerse las hay muchachas porque a fin de cuentas es más trabajo para uno sí o no la verdad entonces ahorita como pudieron ver pues yo tengo un desastre y eso pues me toca a mí así que pues me tengo que poner las pilas y dejar limpio como a mí me gusta la verdad porque sinceramente no me gusta tener cochinero y cuando yo tengo cochinero así pues más me pongo de magra así y todo se pone peor tenso el azul y bien muchachas a continuación voy a limpiar mi estufa entonces puse a hervir agua y voy a estar desengrasando todas estas y también voy a tallar bien para que pues el agua caliente y hirviendo quiten la grasa ay miren me faltó ese plato chau Y vean, así de cochina está Fíjense nada más hasta donde no ha llegado No me da orgullo ni nada de eso Pero pues por eso que la voy a limpiar aquí con ustedes Para que ustedes estén de testigo Y pues ya saben, aquí acabo de hervir agua Está hirviendo eso, entonces no lo voy a quitar Porque me voy a quemar muchachos ¡Suscríbete! 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 ahí, que sea maña a ver cuando tenga el microondas, donde voy a meter tanto cocinero que dejo ahí obviamente también le doy una limpieza al refrigerador y dejo lista mi cocina, si podrán notar ahí tengo ya tomates afuera es que al mismo tiempo ya iba a hacer la comida, entonces eso no lo grabé obviamente y es por eso que tengo ya la verdura ahí lista y pues esto se enfoca en limpieza, así que no les grabé la receta ni lo que estuve haciendo ahora me voy al comedor y agarro todas las cositas que anden ahí desbalagadas, porque en lo que transcurre el rato ahí vamos dejando cosas de nuevo, igual Emeric saca más carros, entonces los tengo que que recoger de igual manera dejar ya todo despejado ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. 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 Y pues yo he visto que así se debe de hacer, no sé si estoy mal, si estoy mal pues ahí corrijan y ustedes denme consejos. Y pues sigo barriendo muchachas, tal vez ahorita se confundan un poco, pero yo me llevo la basura ya para la puerta de atrás, allá atrás la junto. Y en lo que sigo juntando basurita me puse a cortar la otra plantita, igual sigo recogiendo cositas que Emerick va dejando. Ya vieron hasta un taco había ahí en esa mesa y pues también la limpio, barro ahí abajo de la mesa, abajo del sillón. Muchachas ya había movido. Todavía no quiero salir porque en verdad es un calorón, así que aprovecho y hago casi todo adentro. Y ya por último pues salgo y ahora sí junto toda la basura. Como pueden ver aquí en el lavamanos había un desastre y ahí me puse a ordenar, a limpiar, a recoger. Y pues ahí por no querer meter la mano me daba miedo que me saliera una araña, pues el flojo trabaja doble, ¿no? Se cayeron los botes de pintura y pues tuve que juntarlos. Ahora sí chicas voy a lavar el lavamanos, le eché un chorro de cloro y poquito jabón. Si se dieron cuenta en este video fui súper básica, solo usé cloro y jabón porque pues no tenía más productos de limpieza, así que con esto. Y también muchachas estuve lavando aquí en esta parte porque es muy poco lo que se limpia ese lugar. Son lugares que pocas veces limpiamos bien a profundidad y también estuve tallando estos hoyitos, estos orificios. No sé para qué sirven pero también se les hace como zarro. Vean esos puntitos, son como de pintura. Aileen últimamente ha estado pintando y cuando bailaba los pinceles así deja todo salpicado. Y lo estuve tallando igual con una esponjita reciclada que obviamente es otra, no es la misma que usé en la cocina. Y con la misma agua de aquí de lavamanos enjuago todo y con una toallita pues seco muy bien. No sé si les dije ya en otro video pero quiero recomendarles ampliamente este suavitel. Y pues lo uso para echarle al trapeador de igual manera. Y huele riquísimo muchachas, la verdad si tienen la oportunidad comprenlo. Es súper súper impregnante. Su aroma queda por mucho mucho tiempo y huele muy muy bonito la verdad. Tal vez oigan que estoy exagerando mucho las palabras pero en realidad así es. Huele muchísimo. Nunca lo había mirado, es la primera vez que lo compro y pues la verdad 10 de 10 me encantó. Huele ellas recebiendo mucho tiempo. Huele me encantó. Huele que última vez que lo tomaba mucho tiempo y luego ya está llegando la Silicon Salta. Huele amargo. Huele nuestra tend Gemeencia. 춰 No gira a laetten Ôngel. No una Elena. Huele que es una bien parcela ahí. Huele a la misma pec�za del pieza. ¡Suscríbete al canal! Por último ya quedó lista la casa, ya quedó limpia y es hora de echar aromatizante y vean ya está todo listo, como les comenté yo ya había hecho comida y es por eso que ya hay ollas, es la realidad de una casa, de un hogar muchachas, no 100% va a estar limpio, así que pues esto es el cambio a como estaba, ustedes se dieron cuenta, ustedes lo notaron y así son mis días muchachas. Y así son mis días muchachas, esto es ya la limpieza de mi casita, vean la plantita ya quedó lista, la otra plantita también y Emery, no le quito la maña muchachas, no lo puedo quitar de ahí, miren ahí se quería meter a sacar no sé qué cosa. Y listo chicas. ¡Suscríbete al canal! Ya hemos terminado y pues es una despedida súper súper rápida porque la verdad ahorita tengo unas cosas que hacer y ya se me andaba olvidando grabarles la despedida, me voy a meter a bañar, cambiarme y pues como les digo voy a hacer algo. Así que espero que haya sido de su agrado, no olviden compartir, darle like y también recuerden que tengo Instagram y aquí se lo voy a dejar para que vayan y me sigan y nos vemos en un próximo video. Bye bye. La caída triunfal de Lemerick. Bueno, venía de Malilla para hacerme ruido porque eso es lo que hace cuando grabo. Ay, mentiras, venía a darme besitos. Dile chicas que les vaya bien chicas. También chicas. Suscríbanse. Con suscríbanse al canal.